Anioseyo chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con shiro de shiro no yume El dia de hoy va a ser un video de chisme de dramas vamos a estar hablando acerca de todo lo que ha pasado en el mundo de actores actrices Porque agarrense uno de los dramas mas populares del año 2013 llego a la netflix comadres y lo vamos a poder ver de que ya mismo Si ustedes se quieren enterar que es lo que ha pasado pues en el mundo de los que hay dramas comadres Quédense conmigo en este video no olviden suscribirse activar las notificaciones seguirme en todas mis redes sociales se las voy a dejar acá abajo en la caja de descripcion Y comadres no sean culeras si les salen anuncios en este video no los quiten veanlos completos porque asi me ayudan a que yo les pueda seguir grabando nuevos videos Oigan como que estoy medio como que muy descentrado no Comadres pues resulta que la netflix nos esta empezando a cumplir mas caprichitos a todos los fans de los que hay dramas Porque desde hace algunas semanas atras anunció que iba a estar ampliando su catálogo de dramas dentro de su plataforma Y la comadre no es sonsa porque luego luego se agarro a uno de los dramas mas populares de los ultimos tiempos Y estamos hablando de The Gears Comadres Este drama que a finales del año 2013 fue protagonizado por Imi No y La Parching Hei Donde se dieron hermanas unos agarrones porque el Imi Ho la mete de que al cuarto de lavado de Calabodega Y miren ahi se la sabrocio el hombre Si la gente tiene hambre que coma Ha sido uno de los dramas pues mas populares mas criticados mas hablados Fue fuertemente comparado con Voice Over Flowers por la similitud entre ambas historias Y porque ademas tenian como protagonista al mismo actor Se estuvo hablando que el papel que interpretaba Imi No en este drama de The Gears Era la version madura del famoso y caprichoso Guchon Pyo Este drama ya se puede ver a través de Netflix Y les digo Netflix ha estado ampliando su catálogo de dramas Pero hasta el momento creo que este ha sido uno de los dramas al que mayor le han apostado Y creo que con el que piensan empezar a atraer al publico fan de los K-dramas Aunque comadres de Netflix si les falta mucho drama muy famoso que deben de empezar a agregar a su plataforma Por otro lado el hecho de que The Gears haya sido una de las grandes apuestas de Netflix Ha traido de nuevo a la mesa los rumores de una posible segunda temporada de este drama Yaaaaa Hermanas hay que aclarar esto porque hay mucha fanática mucha comadrita por alla confundida Que anda diciendo que va a haber segunda temporada de The Gears Hermanas hasta el momento no ha sido confirmada una segunda temporada Ni por el guionista, ni por la escritora de este drama, ni por los productores Si no existe un guion escrito de una secuela de este drama Hermanas pierdan todas las ilusiones Porque hasta el momento no se ha confirmado una segunda temporada No hay planes de una segunda temporada No han hablado de una segunda temporada Desde que este drama termino de transmitirse Carpetazo, se quedo alla No, Dios, por favor, no, no Todo lo que se ha dicho de una segunda temporada de esta historia Han sido rumores Han sido teorías creadas por los fans Y peticiones por los fans Pero realmente Como concretamente por parte del staff que creó esta historia Nunca se ha mencionado la posibilidad de una segunda temporada De hecho Ni siquiera los actores del elenco de este drama Han mostrado interés en una segunda parte del drama Así que pues hermanas Así que por lo mientras Hay que disfrutar de lo que esta en Netflix De toda la primera parte Por otro lado Hablando de segundas temporadas Esta semana surgio el rumor De que posiblemente vaya a haber Una segunda temporada de Mi adorable Samson Y hermanas Nuevamente Rumor Esto no es Mas que un rumor La produccion La escritora Nadie ha dicho nada de una segunda temporada De este drama Que se transmitió desde el año 2005 Hermanas Ya pasó muchísimo tiempo Los coreanos ya les dije Si no es el momento Y si ven que no les va a dejar dinerito Ni les interesa Este rumor surgió Porque la actriz Que se encargó de protagonizar este drama En el año 2005 A la comadre Le hicieron una entrevista En la que ella dijo Que le encantaría participar En una secuela De ese drama De esa historia Y que si en el futuro Hay una segunda temporada Le encantaría volver a interpretar Ese papel Pero Hermanas Eso lo dijo La actriz No lo dijo Ni la productora Ni la escritora Es que hermanas Esto de las segundas temporadas Ha venido muy en tendencia En los últimos meses En los últimos años Y es que Hay que recordar algo Que las comadres coreanas Anteriormente Hacían dramas Y las historias Tenían un final Y únicamente Abarcaban una temporada Esta semana También surgió nuevamente El rumor De que Goblin Va a tener una segunda temporada ¿Me quieres ver la cara De estúpida? Hermanas También Rumor No hay nada confirmado De esta historia Y este rumor Surgió porque Uno de los protagonistas De Goblin Que fue el ángel de la muerte Que es Lidon-Wok Va a estrenar Un programa de variedades Durante el mes de diciembre La comadre Lidon-Wok Ha estado lanzando Pequeños teasers De este nuevo programa Que se va a transmitir En televisión coreana Y que básicamente Viene siendo como Un late night show En el que Él va a entrevistar A sus compañeros De dramas En los que ha participado A diferentes artistas De Corea del Sur Y el invitado Del primer episodio De este programa Va a ser Gonjo El Goblin Con quien compartió Créditos En Goblin Durante el año 2017 Me parece que fue Goblin Ya ni me acuerdo Hermanas Se van a volver a juntar Y recordemos Que esta pareja Durante la transmisión De Goblin Pues acaparó Mucho la atención Porque las dos comadres Empezaron a crear Un bromance Se lanzaron ya Los primeros teasers De este primer episodio Y de ahí Surge el rumor De los fans De que posiblemente La producción de Goblin Este preparando Una segunda temporada De esta historia Porque Nos estaban empezando A mostrar Al elenco En diferentes proyectos Y vamos a hablar Rápidamente De la comadre Ko Heizun Porque esta señora Posteó A través de sus redes sociales Que ya terminó De escribir Un nuevo guión Ya ven que la comadre Ko Heizun Es muy fan De andar en Instagram Así que publicó Una foto Y en la descripción Puso Mari entre comillas Y luego puso Terminé de trabajar En el guión Haciendo referencia A que está terminando Un nuevo proyecto Recordemos Que esta señora Es productora Es escritora Y también hace Cortometrajes Lo que el público Coreano Ha empezado A especular Es que posiblemente Ko Heizun Ya esté trabajando En su próximo libro O en su próximo Cortometraje O tal vez Va a ser su regreso A la televisión Coreana Eso es lo que sabemos De la comadre Del divorcio No ha dicho nada Hermanas Y resulta Que el drama De Lee Chang-wook O Lee Chang-wook Como ustedes le quieran llamar Ya terminó De transmitirse Allá en Corea del Sur Recordemos Que este hombre Salió del servicio militar Hace algunos meses atrás Y nos anunció Luego, luego De que iba a grabar Un nuevo drama Y de hecho El drama se llama Melting Me Softly Que trata Acerca De dos personas Que trabajan Dentro de la televisión Y que les proponen Ser congelados Durante 24 horas Pero Hay como un complot Y resulta Que no los congela 24 horas Sino que a las dos Comadres Les ven la cara De estúpidas Y se quedan congeladas Por más de 20 años Cuando ellas despiertan Cuando se descongelan Pues ven que ya pasaron 20 años Pero ellos se siguen viendo De que Jovenzuelos El drama está muy bueno Yo ya vi el primer capítulo No he podido ver los demás Porque no me ha dado tiempo Pero hermanas Tienen que ir a ver este drama No le ha ido muy bien En su franja horaria Y es que Estas comadres de este drama Están compitiendo Contra grandes producciones De allá de Corea del Sur Y pues ya saben Que las comadres coreanas Son media raras Y entonces prefieren como Más las cosas de misterio Más como esta serie Es muy Uh De suspenso Y esta es una comedia romántica No le ha ido mal Pero tampoco le ha ido bien Esta semana Este drama llega a su final Y nada más les quería contar eso Porque Lo tienen que ir a ver Está muy divertido Y Chan-Wok se ve Uh Girl Más divino que nunca El hombre regresó Del servicio militar Uy hermanas Se les va a calentar La pantufla Hasta niveles altísimos Así que vayan a ver este drama Y ya para terminar Con este video comadres Resulta que Se avecina Una gran producción Para el 2020 Y es que Durante esta semana Se informó Que los productores De Memories of the Alhambra El drama que protagonizó Park Shin Hye Y Hyun Bin Junto con los Escritores De Doctors El drama que protagonizó Park Shin Hye Y Kim Ra Won Me parece que se llama Este actor Se juntaron Y van a hacer Un drama Para el año 2020 Que se llama Joan Report Que va a contar Como toda la travesía Que tienen que hacer Las modelos coreanas Para poder llegar A tener una carrera exitosa Para este drama Hay fuertes rumores De que la protagonista Va a ser Park Seo Dam Que fue la protagonista Del drama Cinderella and Fork Nights O Cenicienta Y sus cuatro caballeros Que salió En el año 2016 La comadre Han dado Desaparecida De los dramas Porque no ha aceptado Ninguna historia Ningún drama Desde el año 2016 Pero si ha estado Trabajando en el cine Ha hecho peliculitas Ha hecho unos comerciales La agencia de esta comadre Dijo que todavía Nada está resuelto Que le llegó el guion Que está evaluando La propuesta Pero la comadre No ha aceptado nada Yo creí que para este drama Iban a volver a llamar A Park Shin Hye Porque como que Los últimos dramas Que los productores Y los guionistas Han hecho Han sido con Park Shin Hye Entonces yo dije Pues igual Y la vuelven a llamar Y pues bueno chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Si les gustó Creí que este video Iba a quedar como Un poco más No lo sé Quedó raro creo Ustedes díganme Aquí abajo en los comentarios De todos modos Estén al pendiente del canal Y acá abajo En la caja de descripción Les voy a dejar un link Va a ser el primerito Que va a aparecer ahí Para que vayan a ese canal Y se suscriban Porque por ahí Voy a estar subiendo Las video reacciones De los nuevos lanzamientos De K-Pop Comadres Vayan a apoyar a ese canal No sean culeras Dicho esto Pues nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!